Potosí, Bolivia, vivirá la gigantesca serenata al trabajador Este martes 30 de abril en la Facultad de Ingeniería, en el Coliseo Universitario Llegan totalmente exclusivos Un grupo amigo, Los Capos Si, Los Capos, el único concierto Con ellos, el romanticismo llega con Gastón Sosa y Gastón Sosa Cuarta clave Y Nampi Bolivia, será desde las 20 horas Este martes 30 de abril, todos al Coliseo Universitario Será la locura, organizan los estudiantes de Ingeniería Será una noche de serenata inolvidable